En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, reconocemos el gran esfuerzo y contribución de las personas con discapacidad en la respuesta inclusiva y participativa a la pandemia COVID-19. Actualmente, el desafío es reconstruir mejor, en base a las experiencias adquiridas, teniendo como referente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas para alcanzar un mundo inclusivo y accesible con un desarrollo sostenible para y con las personas con discapacidad. Abrazos para todos y todas en cualquier lugar en que estén. Gracias por ver el video.